La cueca boliviana es la expresión musical, poética y coreográfica más representativa de la identidad cultural de Bolivia. En 2015, el gobierno declaró a la cueca boliviana como un patrimonio cultural inmaterial del Estado plurinacional, cuyo principal impulsor fue el cantante y compositor cochabambino Willy Claure. Esto es 5 Minutos de Folclor Boliviano y en este video hablaremos de la historia y las características de la cueca boliviana. Me encuentro con el maestro Javier Guzmán, director de la Academia Danza, Jazz y Folclor Sentimientos de mi Tierra y además presidente de la Asociación de Bailarines Cochabamba. Buenas tardes maestro, ¿cómo está? Buenas tardes Samantha, es un gusto compartir contigo este espacio. Qué mejor para hablar de lo que nos gusta hacer, lo que es nuestra cultura de folclor y poder informar a la población lo que es cada elemento que se usa y cada baile que interpretamos. Así es, es importante difundir nuestra cultura boliviana. En esta ocasión, como sabemos que los primeros fines de semana celebramos el Día de la Cueca Boliviana y es importante hablar sobre eso. Desde su experiencia, que sabemos que usted tiene una gran trayectoria en esto de la danza y la cultura, coméntenos por favor el origen de la cueca boliviana. Bien, hablar de la cueca boliviana también es hablar de la Sama Cueca. Porque hablando del origen, nuestra cueca deriva desde la Sama Cueca, pasa a la marinera y termina en la cueca boliviana. Según el investigador argentino Carlos Vega, el argumento es que en 1610, en el barrio de Malambo, en Argentina, aparece la danza de pareja suelta y carezca, donde los bailarinos usaban un pañuelo, un pañuelo en la mano. Y esto es, indudablemente, la de una influencia española. Tener en cuenta que decirle que la Sama Cueca es afro. Los afro africanos que han llegado por la zona española, traídos para las colonias, han venido en su cultura y han influenciado en lo que es nuestra cultura actual. Y de esa manera, este investigador Carlos Vega va relacionando a la Sama Cueca como parte del origen de la cueca boliviana y la marinera, que antes se llamaba Chilenita y posteriormente la Sama Argentina. Es indudable que este baile tiene una influencia española bien cargada, como es el caso de la Jota Aragonesa, donde se ve parte del movimiento como si fuera un resabio de lo que fue la Jota Aragonesa con la fusión con la Sama Cueca y lo que dio posteriormente con la cueca boliviana. Pero hace no mucho, en 2015, un investigador boliviano, Ariel Villazón, en una conferencia sobre orígenes de la cueca, propuso una nueva proximidad de la cueca a un origen en relación de otro baile también de español, como es la Jota Extremeña. Se parece a la Jota Aragonesa, que tiene una peculiaridad a la Jota Extremeña. Y esa Jota Extremeña tiene mucha influencia y mucha fusión con la Sama Cueca. Entonces, esta nueva relación, da una nueva teoría en relación, pero principalmente en la parte musical, no así en la parte de la danza. Se ve ahí una influencia de la Jota Extremeña, una influencia de la Jota Aragonesa, para determinarle lo que vivía a ser la Jota Boliviana. Si bien la Sama Cueca ha influido mucho en otros lugares, como se ve la Samba, se ve la Marinera, que delante de la Marinera se llamaba la Chilenita, que después de la Guerra del Pacífico se cambia a Marinera. Ahora, porque ha sido la Armada del Perú que ha peleado contra Chile en la época de la Guerra del Pacífico, ahí se cambia con homenaje a ellos como la Marinera, que también tiene cierta influencia a la Jota Boliviana. Pues Bolivia no podría quedarse la excepción de esta insuficiencia cultural que surge a partir de 1879, después de la Guerra del Pacífico, donde la danza de la Cueca Boliviana va creciendo y se va adueñando de los corazones bohemios, de los mestizos y criollos. Pues en la Cueca Boliviana, más que el cuerpo baile, baile-corazón, es decir, la interpretación y la proyección de un sentimiento. En la época del periódico republicano, la Cueca va buscando una forma de transformación y construcción de su estructura dentro de la sociedad ministro y su criolla, que asumió, asimismo, el poder político-económico y también cultural. Es decir, a principios de la República todavía la Cueca se habitaba en los salones de gente de Alcurnia. Por eso, si te das cuenta, antes de la Cueca y los portales ancianos, mucho más elegante, más calencioso su ritmo. No era tan alegre ni piquelejo como es ahora, porque en esa etapa solamente la gente de la alta sociedad, es decir, de la nueva República, interpretaba a la Cueca en su país. Era como el país de la élite. Pero a partir de que la sociedad mestizo-económica va asumiendo poder político, poder social y económico también cultural, también va a asumir este derecho de buscar diferentes símbolos de psicología cultural que se identifica en nuestro país como identidad propia y soberana de lo que es subcultura. Sin embargo, estos elementos culturales que vienen con alta influencia y bien cargada influencia de la colonia, se va a ir creando una propia identidad y interpretación de lo que es nuestra cultura popular. Es así que la Cueca se va difundiendo e interpretando en todos los entidades sociales y a partir del inicio del siglo XIX es donde la Cueca sale de ese espacio social que era poco elitista y empieza a tenerse ya presencia en la sociedad criolla, donde la Cueca se va a dinamizar más y va a tomar una identidad propia de acuerdo al lugar donde se va a interpretar. Es decir, hablar del folclore no solamente es hablar de lo que se presta sin un baile, sino hablar de lo que es la identidad que toma acorde al lugar donde se presta el solano. Todos sabemos que hay pues la Cueca Chapaca, Paseña, Olureña, Chiquisaqueña, Potosina, Cochabalbina, Chaqueña. Siete diferencias de la Cueca, pero la Cueca mantiene su estructura en sí, es decir, el aspecto fundamental o de fondo, que es la forma, la esencia, la estructura de la Cueca musical y coreográfica se mantiene y va tomando una peculiaridad en relación con lo que es el carácter del lugar donde se desarrolla. Eso es el hecho de lo que es la ubicabilidad del lecho folclórico. Es decir, el lecho folclórico como es la Cueca, ubicamos los lugares donde se está desarrollando, cómo se está desarrollando y las características que va tomando de acuerdo al lugar donde se va a desarrollar. Porque la interpretación del folcló, de la danza, la música, la gastronomía, la pesamía, la vestimenta, se adecua al carácter climático, geográfico y social del lugar donde se desarrolla. Y eso lo vemos bien claro en lo que es la vestimenta, hablando del vestimenta de la Cueca. Por región va cambiando, ¿no? Que por región va cambiando. Y teniendo en cuenta esta influencia que desde el Perú y de Chile y también Argentina tienen su Cueca, su estilo, aquí en Bolivia, ¿en qué región se podría decir que se ha bailado primero la Cueca? Se empieza a partir de lo que es la Fundación de la República, en la ciudad de Chalcas. Donde se va, que ahí estaba la élite social de lo que fue la República naciendo. Teniendo en cuenta que en Sucre se fundó la primera universidad, la capital de la colonia. Ahí se formaron los doctores. Esos doctores que eran los asentados palucriolos, formaron a ser parte de la élite que fundó Bolivia y mantenía el poder político y social. Después recién se fue el poder político a la paz. Pero gran influencia tiene en el inicio del manejo del folclore de la Cueca en el lado de Sucre. Porque como decía al principio, se manejaba en un estatus social bastante elevado. Como tanto, así que una vez que al principio del siglo XX y X a dinamizarse más, ahí ya se acomodan distintos datos sociales. La Cueca toma su peculiaridad porque antes, en las fiestas sociales de la gente adinerada se apagaba una cuquita muy elegante. En las fiestas de los panos de los criollos no se lo tocaba. Va habiendo un cambio y el folclore va tomando propiedad de los criollos y ahí se va dinamizando y va mostrándose una peculiaridad y una identidad propia del lugar donde se está. Y ese es el proceso que va tomando para lo que ahora es la Cueca y las diferentes cuecas que tenemos en relación con el lugar donde se está desarrollando. El origen viene siendo el mismo. De la conquista es el galanteo, el baile de pareja, el alma y el dominiente. Entonces, pero con su peculiaridad de acuerdo a cada región. El único lugar donde no se ha llegado a difundir ni hacer presencia la cueca es la Cruz Belipán. Por las características de la gente del lugar, que no tienen influencia quechua y mara, no han sido absorbidas por esta influencia cultural. Es el único entre los departamentos que no se interpreta la cueca. Desde esto todos bailamos. Sí, la más alegre se podría decir que está en el lado de Tarija, ¿no? Con la cueca tarijeña, la cueca chaqueña, que a todos los bolivianos creo que nos encanta. Tenemos también la cueca cochabambina y la paseña que es más elegante, más sutil, ¿no? Que usted, ¿cómo nos podría explicar esa diferencia de ritmos, tal vez, que utiliza para bailar la cueca? Como usted decía, la cueca va tomando el carácter del lugar donde se ve la pesante. El mundo cholo es el lado de la paz, que es normalmente quechua y mara, más mara que quechua. Él tiene un poder económico político. El mundo cholo viene a ser el espacio de unión entre el campesino y el ciudadano. Y ese sector de la población tiene un poder económico mucho más fuerte que nosotros. Entonces, ahí se ve la elegancia de la chocardapaseña. Se tuvo a esa memoria de cómo la chocardapaseña es elegante en su vecindad. No es barato. Es mucho más caro. Entonces, esa elegancia y todo lo sobrio que muestran serlo plasma a la interpretación de la cueca. Carácter más calencioso, más suave, más delicado y más estilizado lo toma. Entonces, lo toma interpretación más suave, más calciosa. En Cochabamba no, es la cueca más de campo. No es tanto de ciudad. Por eso es más pícara, más alegre. En el caso de Tarija, toma el carácter de la gente chapaca. Más picaresca, un poco más corridita la cueca. El ritmo es más acelerado. Pero mantiene la misma estructura en cuanto a tiempos musicales y el susto de movimiento. Y la chocardapaseña pues toma el carácter fuerte, aguerrido y luchador de la gente de Chaco. Que van mostrando lo que son en base al espacio geográfico donde va viviendo. Porque vivir en el Chaco boliviano no es fácil. Es una tierra bastante dura para vivir. Pero la gente de ahí es en carácter fuerte, aguerrido y luchador. Y eso se muestra en los valles que interpretan. En el caso del lado del Oruro, la cueca se interpretaba después de trabajar en la mina como una forma de rajas. Se interpretaba. Las palieris que eran las que se conectaban en la mina. Eran las que se encargaban un poco de motivar a su pareja para bailar la cueca como una forma de rajas. Después de actividad de trabajo. Y toma un carácter también de la gente ahí que es más suave, cadencioso. Un poco sombrío en relación con lo que es el trabajo en la mina, que es el trabajo bien duro. Entonces, como ves, va tomando características del lugar donde el hecho folclórico se va desarrollando. En música, en vestimenta, en forma de interpretación, en forma de proyección de lo que están haciendo. Y así se va mostrando. Esa diferencia siempre es de lo que es la estructura de la cueca nuestra, la cueca boliviana. Lo importante es no perder esa esencia de cada departamento. No transversar tal vez las danzas. Y tomar conciencia con los bailarines que recién tal vez están iniciando la danza. Que entiendan esto, que es lo importante. No perder la esencia de cada danza, de cada departamento. Claro, es algo que tienen que aprender las nuevas generaciones que están aprendiendo la danza y los que están enseñando. Yo he criticado mucho y veo todavía en muchas academias el manejo del pañuelo que van a hacer. Si bien la cueca tiene ciertos momentos que se lo deben estructurar. Desde la parte coreográfica de la cueca está en la introducción, la entrada o vuelta entera. Son los contorneos, la media vuelta, la quimba y terminamos con el zapateo. Son los momentos de interpretación de la cueca que cada uno representa. La introducción, la entrada, la visita. Que es como que te estás empezando a visitar, empezando a conocer para que te conquistas. Y el movimiento del varón, Tig es sobrio, elegante. La dama, igual, sobrio y mucho más boquete. Y un elemento que es importante es el manejo del pañuelo. Y no en todas las cuecas estamos agitando constantemente como onda. La cueca por los años tiene un movimiento suave, delicada, como una caricia de tu rostro en la pareja. La cueca que se romina solamente se agita cuando estás arriba. Va suelto y toma la alegría arriba como la silla de suerte santo a conocerte. Pues me alegro de haberte conocido y sobre todo mi energía positiva. En la chapa que es más picante que amarte con el veteo, es constante. La chaqueña lo mismo con la fuerza que tiene. Pero no en todas las cuecas podemos estar agitando constantemente el pañuelo. Ahora, el hecho del manejo de la altura del brazo. La danza la llamamos cuarta posesiva y el brazo está justo al medio. A esa altura se debe manejar el pañuelo. Yo veo que maneja aquí, así. Como que me empilanzo las orejas. Uno, estéticamente horrible. Segundo, le metes pañuelo a los ojos de la pareja. Y segundo, ¿dónde está el coqueteo con tu pareja? Si pasas a bailar, estás coqueteando, estás garanteando, te acercas en la introducción, en la entrada o en la vuelta entera o en la visita. Tienes que llegar a estar hombro con hombro con la pareja para mirar las hombro sobre el hombro y empezar el lenguaje de miradas. Que eso es conocernos, reconquetearnos, esperar que ella me dé la respuesta a la disinuación, que está haciendo mi movimiento. Para posteriormente, Marquín vaya a poder me declarar, pues ya tengo la posibilidad de que sepa. Y el zapateo, feteja porque me ha aceptado. O zapatea porque me ha rechazado, pues ahí va el zapateo. Entonces, si el pañuelo tiene un sentido, es la prolongación del brazo, la prolongación del movimiento, del sentimiento que estoy proyectando al momento de bailar. Aquí estoy yendo a declarar mi amor hacia la pared. Por eso es que este movimiento, el varón abraza a la dama, su brazo sobre los hombros, hace un círculo de los pañuelos sobre los brazos para que la dama esté dentro de ella. Y tiene ligeramente la cabeza mirándola porque está de acuerdo a su amor a ella. Y este movimiento, ligeramente el cubierto del pañuelo, es parte del coqueteo del dama porque está sintiendo halagada porque está dando su amor. Ahora, ahí hay una teoría que se ha quedado como teoría, no la he podido comprobar porque también es bueno conocer. Un investigador que dice que, un psicólogo, no me acuerdo lo mismo en este momento, que esto de la quimba y la cueca, en esta parte no era la declaración del mundo. Era la parte porque se estaban diciendo sus verdades, para que la gente no vea, no solamente se cubrían para decir las verdades. Bueno, hermanos, no sabemos. ¿A qué se pega aquello? Según la investigación que ha hecho este señor, en cierto modo tiene algo de lógica. Antiguamente, desde la colonia y el principio de la república, los matrimonios eran arreglados. Sí. A vuestra parte, te quería casar con su copadre o cualquiera que tengas un buen negocio, por economía, por estatus, por lo que sea, y se arreglaban matrimonios entre los hijos. Muchas veces tú como dama conocías a tu pareja, a tu marido, el día de la boda. ¿Te gustaría gustar o no gustar? Esa teoría dice que también la cueca servía para que se digan las verdades, los flamantes esposos que estaban conociendo como personas en ese instante, porque ni se conocían ni estaban casados, por intereses familiares, económicos, sociales, políticos, o sea. Es una teoría que se la maneja. No está comprobada, pero no deja de tener cierta razón en un momento, porque este hecho de los matrimonios arreglados se ha dado en la época de la colonia y también principios de la república. No deja de tener cierta verdad, pero como no está comprobada, es una teoría adicional que la podemos manejar para decidir. En la cueca también se podría hacer esto, pero no es comprobable. Lo que está más comprobable y es aceptado por todos los investigadores, es que la cueca servía de la conquista, de garantía, de conferteo, de la declaración para conquistar a la dama. Y ese movimiento del cuerpo es el que habla y transmite el sentimiento que estoy queriendo mostrarle y darle a la persona que sea mi pareja. Esta otra es una posibilidad, que hay que conocerla, hay que conocerla. Así es, pues es una posibilidad, ¿no? Porque eso sí es cierto, antes no se escogía la pareja, los papás eran los que negociaban con el novio tal vez, o con los papás del novio para que la pareja se case. Entonces, usted tiene razón, puede ser uno de los motivos que también se cubría la cara para que la gente no pueda escuchar lo que estaban hablando entre ellos. No vean, no vean, no vean. Es verdad, es que odio, te detesto, no vean, estaba bien disimuladita y estaban bailando. Son teorías, el folk 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 mucho nuestro, se manejan varias teorías, que, sin embargo, no ha habido, digamos, una conciencia de documentar todo lo que se estaba dando, que aparte le cutiaron vivir, que puede ser, puede que no. Pero la más aceptada es la primera y que todos dicen que es el enamoramiento, ¿no? Lo que pasa con la samba, que es el juego del amor, el movimiento. Excepto, la cueca chilena, que es la pareja del gallo y la gallina. Entonces, baila con escuelas, toca muchas escuelas. La marinera, que bueno, ya es un baile que se llama cueca, pero que tiene influencia, en cambio de nombre, por un homenaje a su marina de guerra en Perú. Que no tiene una estructura, realmente la marinera puede bailarla. No hay una estructura definida. Se puede hacer muchas cosas. En el caso de nuestra cueca, están las partes bien marcadas. Coreográficamente, no se ha podido poner de acuerdo en relación de cómo se va a interpretar. Tenemos siete diferentes cuecas de cada lugar, cada uno quiere poner su estructura. Pero sí, musicalmente, la estructura musical ya se ha puesto, por lo cual la estructura ya es de la cueca que se puede bailar. Hay otras cuecas que son para escucharlas, como la que tiene, por ejemplo, la cantarín. Es una cueca para escucharlas. Cueca desestructurada, no es para bailarla. Uno la puede bailar, pero si escuchan los tiempos musicales, son más largos en uno, más cortos en otro. Uno tiene estructura bien marcada en los ocho, dos segundos, cuatro compases. Claro, el mismo Winnie Clowdre lo ha denominado así, cuecas para no bailar. Exactamente, porque la estructura musical no es la adecuada, no es como la que conocemos y la bailamos. Pero si es música, igual se lo baila. Sí. El caso puede bailar. ¿Y qué importancia tiene el pañuelo, el manejo del pañuelo, que también tiene una influencia española, porque ellos sí manejaban el pañuelo dentro de su vestimenta formal? Y explícanos un poquito más de eso, por favor, la importancia del pañuelo que tiene al momento de bailar la cueca y su origen también. Bueno, en la jota dragonesa y la otra jota que se va a tomar como origen, en la jota dragonesa, el uso del pañuelo es parte fundamental de la información. Y es parte del sentimiento que estás queriendo proyectar con tu movimiento hacia la pareja que estás interactuando en ese momento. No es un elemento decorativo que ayude a tu movimiento. Es un elemento que permite transmitir el sentimiento que estás queriendo proyectar hacia la persona que quiere conquistar con tu baila. Ese sentido tiene el pañuelo. Por eso es que no se lo puedes agitar en cualquier momento, ni puedes estar agitándose constantemente, porque lo contrario, qué sentimiento vas a proyectar si estás agitando como abanico constantemente. Y la polona española está bien cargada en nuestros bailas. El simple hecho de la manta que usamos, la única pasión de la manta y eso, en la jota dragonesa puedes ver que la vestimenta tenía la manta, la pollera, que es una... ha nacido en base a una imposición de los españoles, porque en la época la colonia, con una forma de dominio hacia los indígenas, no solamente era por las armas, por la explotación del trabajo, es un teniente cultural. Yo tenía la conciencia clara de que si los indígenas seguían vistiéndose como originalmente se vestía, era posibilidad que se hacen armas contra el... perio español. Entonces, como un dominio cultural, también se obliga al indígena que asuma la vestimenta europea. Y ahí, la salud de la pollera. Porque la unidad española andaba con vestido así, con campana, con un irine aquí abajo. El indígena es obligado a absorber la vestimenta española, pero tiene que acomodar en base a su diosincrasia, su posibilidad económica y habilidades para hacer una ropa que se asemeje a la vida española. La manta es casi una copia de la tiel de la mantilla española. Un elemento que no sea tan parecida a la española, pero la estructura y la forma, en la misma forma de la mantilla española, que toman la propia identidad en base al lugar de un ser desarrollado, tomamos la propia identidad. gruesos, son más gordos, un poco más elevados, porque también el medio geográfico determina la forma en cómo te vas a vestir. No te vas a vestir con una pollera delgada, y son ligera como la tarigeña, en La Paz, te mueres de frío, en La Paz, en Cuesta Bamba. Entonces, esos elementos van a ser la influencia de la impulsión española. No pasa con el sombrero. Dentro de nuestras culturas originarias no había los sombreros. El sombrero es una impulsión netamente española, absorbida por nuestros indígenas, y esa impulsión obliga a que se dé una nueva forma de su vestido, en este caso, el sombrero cochado, con materiales que se pueden contar en nuestro medio, en el caso, los sombreros ovejeros, que no hacen ya por uso de la rama de oveja, en el caso de Cochabamba, por el yeso, para el sombrero cochado, y en fin, que también toma su característica de cuantar el lugar donde se puede usar su carne, y sana. Entonces, la influencia europea y en nuestras clánicas, la cueca es muy grande en la vestimenta, en el uso del pañuelo, y también en la interpretación musical. La guitarra no es nuestra, es introducida por los españoles. Y esto va aún más aún. Muchos de los elementos que han sido introducidos por los españoles en la cultura, no son propios de los mismos españoles. Ya son mezclas e imposiciones de la cultura de los árabes, los turcos. Porque los turcos invadieron dos veces a España. Invalieron militarmente. Invalieron militarmente. sino también para toda la gente que nos está viendo y hacerles una invitación que aprendan la cueca. Como bolivianos, yo pienso que todos deberíamos bailar, porque en todas las fiestas la bailamos, escuchamos la música. Y sus palabras, por favor, maestro. Bueno, invitar a toda la población que puse de la danza y a los que nos gusten también, porque es parte de nuestra identidad cultural. Una vez tenen la oportunidad de estar fuera del país, ¿qué te dicen? ¿Cuál es su baile tradicional? A ver, interpreten, muéstrenos. Y cuando no sabemos, este, yo, no, no sé, quedamos mal. Y boliviano se caracteriza por eso, porque donde va lleva su cultura. Boliviano migra del país, y no va solo. Va con toda su cultura al hombro. Donde hay un boliviano, la danza boliviana está presente, como en Mola Cueca. Entonces, es un baile que es patrimonio de nuestro país, y que requiere y merece conservarlo, sin estilizarlo, y principalmente conservarlo, para que perdure con las características que debe ser y como corresponde a la interpretación. Tratemos de mantener nuestra originalidad, de la interpretación de nuestra danza putoica, en este caso de Cueca, porque tenemos demasiada distorsión, con la interpretación de nuestros bailes por nuestros países hermanos. Que aparte de cambiar la estructura de nuestros bailes, están aquí en apropiarse de lo nuestro. Y no hay quien diga, esto es nuestro. Nosotros los que hacemos danza putoica, somos los encargados de luchar contra aquello. Y siempre he dicho, los mayores distorsionadores de la puto club, son las fraternidades, es que no se me. Hacen espectáculo, nadie les quita ese mérito. Pero hacen una gran distorsión. Para todos los cultores de la danza, maestros, bailarines, gente que está enseñando, no solamente es el hecho de aprender el movimiento por aprenderlo. Cada cosa tiene una identidad, una historia y un sentido. Así no sabe lo que está interpretando, y lo que está realizando, de manera ciertaria y segura. No está yendo improvisado. No nos dejemos llevar por las corrientes estilizadas, folclor estilizado, que a nombre de estilizado, hacen distorsión, y eso pasa no solamente en la cueca, sino en todos los países. Muchas gracias, maestro, por su explicación, que va más allá de lo que significa la cueca, de lo que la caracteriza, y pues esto es importante, dar a conocer a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por su tiempo, por sus palabras, y despídase, por favor, de nuestra audiencia. Bueno, gracias a ti, Samantha, por el parque, para hablar de lo que es tanto me apasiona, por toda la danza. Y agradecer a todos por el tiempo que nos dan para escuchar, si puede que les haya servido en algo. Y principalmente que apoye nuestra cultura, nuestro folclor, nuestra identidad. Si nosotros no cuidamos lo nuestro, nadie lo va a hacer. Gracias a ti, y a todo el público que te sigue, que se dediquen a la danza folclórica, que les guste, la apoya y la defienda con la pasión que nos defiende en el fútbol. Y más todavía. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, Mertra. La cueca se encuentra presente en casi todas las regiones del territorio boliviano, guardando su esencia y sus propias particularidades. Soy Samantha Durán, sígueme en mis redes sociales, y no te pierdas el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.